Hola yo soy Honey, en este video te voy a mostrar como realizar las cadenitas, para eso vamos a necesitar un estambre y un gancho. Tomamos el extremo de nuestro estambre, pasamos nuestro gancho por debajo, pasamos la hebra final por arriba, tomamos una lazada y esta lazada pasa por la que tenemos en el gancho. Y listo, de esta manera tenemos un nudo deslizado. Ahora vamos a hacer las cadenitas, tomamos una lazada y esta lazada va a pasar por la lazada que tenemos en el gancho, vamos a hacerlo otra vez. Nuevamente, y listo, de esta manera se hacen las cadenitas. Las cadenitas son la base de nuestros tejidos y son bastante sencillitas de realizar. Este es el nudo deslizado, este no se cuenta como cadenita. Empezamos con los siguientes. Toma el gancho como mejor te sientas. Cuando era pequeña, realmente recibí varias críticas de señoras adultas, porque me decían que no era correcto tomar el gancho de esa manera, pero es que por más que intentaba, no me hallaba a tomarlo de otra manera. Así que siempre tejí así y seguí avanzando, tejí amigurumis, tejí suéteres, bolsas. Y realmente puedo decir en estos momentos que superé a esas señoras que tanto me regañaban. Así que toma el gancho como a ti te guste más. El punto es que te relajes, que seas feliz y no importa lo que digan los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!